Hola, muy buenas tardes. Como todos los martes estamos transmitiendo para ustedes los famosos Educatips. Hoy vamos a hablar de un método, el método Montessori. Es un método muy fácil de aplicar en los niños pequeños. Me preguntan si este método tiene cosas desfavorables para el desarrollo del niño. Ustedes saben que todo método educativo o filosofía educativa tiene sus pros y sus contras. No hay nada perfecto. Habrá niños a los que les quede trabajar este método y habrá niños que no. ¿Cuál es la desventaja de este método? Que es tanta la libertad que se le da al niño que muchas veces puede salirse de los límites o el contexto si es mal llevado a cabo. Además que aquí en Morelos no tenemos una universidad Montessori como tal. Sin embargo es un método que en los primeros años de vida es de suma utilidad para que sea aplicado en casa. ¿Por qué se puede aplicar claramente en la casa? Bueno, el método Montessori se basa en la libertad de aprender espontáneamente. Respeta la etapa evolutiva del pequeño. Pero ¿cómo lo aplico en casa? Justamente ahí está la clave. En que como se da espontáneamente, tú como mamá, como abuelita, como tío, como madrina, como vecina, puedes implementarlo con los niños pequeños. Si estás en la cocina podemos decirle Ben, ¿me puedes ayudar? Ayúdame y vamos a agarrar y vas a poner el agua en esta cacerola. Ya estás enseñándole desde pequeñito qué es el volumen. Y en vez de que el niño ande disperso con el iPad o en la tele, ya está desarrollando una motricidad fina poniendo el agua adentro de la olla o el balde. Otra manera, vamos al jardín. Si te fijas, el jardín es la cosa más hermosa para aprender de biología y ciencias naturales desde que somos tan pequeñitos al año que ya andan dando los primeros pasos. Podemos encontrar una caracola, podemos encontrar una semilla que está creciendo, tierrita. Entonces tú ahí le explicas justamente cada detalle que el niño vea y que te sirva como una base de un aprendizaje posterior lo puedes ocupar. Por eso es que el método Montessori puede ser aplicado en casa sin ningún problema. Para más Educatips síguenos en Cuautla hoy.